¿Quién me iba a decir a mí que se me iba a secar la boca? Con la cantidad de veces que ha hablado en público y demás, y la verdad es que hay un nudo aquí, que casi, casi no me sabe. Luisa, muchísimas gracias por estar ahí en casa. Luisma, muchas gracias. Rosa. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, estoy muy emocionado. Es que ver tanta gente en este salón, ver a los alcaldes, ver a José, a Joaquín, concejales, consejeros, miembros del Partido Popular de toda la comarca, amigos, pues la verdad es que emociona. También tenemos con nosotros, por cierto, un candidato vecino. Tenemos a Juan Carlos que es candidato que va a serlo y que va a ganar también en Alcaniz, porque Juan Carlos es de origen cascolino. Bueno, en estos momentos uno se da cuenta de la importancia de este momento, pero sobre todo de la importancia de aquellos que nos han percibido. Porque, ¿qué seríamos nosotros si no hubiéramos tenido un montón de gente desde hace muchos años dando el cano, llevando el nombre del Partido Popular muy alto? Y quiero hacer especial mención a ellos, porque esa bandera del Partido Popular la han mantenido ellos durante mucho tiempo. Emilio Peralta, fue adecido ya. Ramón Perea, Ángel Fernández, Joaquín Fortunio, Vicente Zirac, Pilar Bondía, María José Benedic, y me dejo para el final a Juan. Luis María, Luis María, ya ha hablado de él, ya ha dicho muchas cosas y muy bonitas de él, pero es que yo tengo también muchas que decir. Hace un año aproximadamente, pues nos juntamos un día Juan Mayor y de ahí salió esto que estamos haciendo ahora. Han sido horas, muchas horas, muchas horas, mucha dedicación. Yo sabía algo de prensa, pero la verdad es que de cuestiones municipales, pues andaba un poquito flojo de lo que es, pero Juan no me ha enseñado. Ha sido mi maestro. Seguirá. Porque vas a seguir, Juan no. Sabes que te necesitamos, que te necesitamos. Bueno, pues decía Luis María, que hubo momentos, que ahora es muy fácil, o más fácil, que hubo momentos en que esto de ser del Partido Popular no era tan fácil. Y ya lo creo. Y yo me voy a remontar a 1983. 1983 fue un año importante, hubo una candidatura, por primera vez se presentó, entonces era Alianza Popular, una coalición, Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal. Yo estaba en esa candidatura, en el número 7, concretamente, y no fue fácil, no fue fácil, ¿eh? Entonces, la verdad es que las cosas hoy son, posiblemente, no sean tan complicadas como en aquella época. Por cierto, Luisa estuvo en el Teatro Goya, en un mitin, hablando y presentando, al que entonces era también candidato, Cándido Quezuelo, que fue candidato a las Cortes de Aragón, y Luisa estuvo hace ya 27 años, Luisa. Bueno, he revisado el programa de aquel año, un programa que se elaboró con un nutrido grupo de gentes, mucha gente joven que estábamos, que queríamos un casco moderno, un casco con miras al futuro, y digo que revisando ese programa he visto que hay planteamientos que son de pura actualidad. Y lo son porque pasados casi 30 años, en casco no se han hecho. Entonces, ahí están, escritos en un papel, pero no olvidados por nosotros. De cara a los próximos años, indudablemente, tendremos que retomar y modernizar alguno de aquellos proyectos y de otros que en años sucesivos, en sucesivos periodos electorales, ha planteado el Partido Popular y que no se ha podido ejecutar. Pero estoy seguro que a partir del día 22 de mayo de 2011, sí los vamos a poder hacer. Porque, Luisa, vas a ser presidente, pero el Partido Popular también va a gobernar en Brasil. Entonces, se hizo con la colaboración de los ciudadanos y se plasmó en un programa. Y se va a volver a hacer. Porque saber qué opina el ciudadano es fundamental. No se puede elaborar un programa sin contar con todos vosotros. Sin contar con las aportaciones de los diferentes sectores que conocen a la perfección y cómo funcionan esos sectores que dominan y cómo no, cómo se pueden mejorar. Así que os animamos a todos a colaborar. Estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis hacer, a cualquier aportación. Porque Caspe tenemos que llevarla y tenemos que volver a hacer que sea una ciudad que cuente para Gabón. Porque sus habitantes, los habitantes de Caspe y de toda la comarca, tenemos derecho a tener calidad de servicios, trabajo y también diversiones. A tener futuro, porque hemos elegido vivir en nuestro pueblo. Y tenemos derecho, y lo decía hace un rato en una entrevista a Luisa, a tener las mejores condiciones de vida. La mejor calidad de vida. Porque Aragón y España también se hacen desde los pueblos. Pero para vivir en ellos es necesario tener una buena calidad de vida. Luisa, te vamos a necesitar, ¿eh? Y mucho, ya lo creo. Porque desde el gobierno que vas a presidir a partir del día 22 de mayo, vas a tener que echarnos una mano. Vamos a ser insistentes. Vamos a poner en tu mesa y en la de los miembros del gobierno que vas a presidir muchos proyectos. Luisa, Caspe te necesita gobernando Aragón. Y vamos a avanzar un poquito de la idea que tenemos un equipo, porque no somos, bueno, no yo, ¿eh? Somos un equipo ya suficientemente importante como para ir esbojando algunas cosas. Hay que, recientemente, en el día del afiliado, nuestro presidente Mariano Rajoy hablaba de los autónomos y de las pymes. Y nosotros vamos a tratar a los autónomos y a las pymes con especial cariño. ¿Por qué hay que buscarle soluciones? Porque tienen que generar empleo, porque tienen que mantener el empleo que hay y que en estos momentos es los sectores que más empleo están generando y que más empleo están manteniendo. Esas pequeñas empresas no pueden tener las dificultades que hay ahora. No pueden perderse en esa maraña de ventanillas y ventanillas y de funcionarios y más funcionarios que llega a cosas tan increíbles como que se tarde dos años en tener una licencia de actividad, por ejemplo. No se puede esperar tanto tiempo. Hay que dar facilidades, hay que acortar plazos, hay que ofrecer toda la ayuda necesaria para que se genere más empleo. Porque este tipo de empresas son las que más empleo generan en Aragón. Autónomos con dos o tres trabajadores, pequeñas empresas con seis, siete, diez puestos de trabajo y a ellos hay que dirigir gran parte de nuestros esfuerzos. Pero no vamos a olvidar a la gran empresa. Porque en estos tiempos difíciles, en Casca hay dos, por ejemplo, han mantenido un empleo que ha posibilitado que mucha gente joven no haya tenido que tomar el doloroso camino de la inmigración. ¿Qué decía de la agricultura y la ganadería? Pilar fundamental de la economía. Joaquín Salvo decía que había que conseguir que la ganadería y la agricultura se considerara en España como un sector estratégico. Es un sector de garantía de empleo, un sector económico de gran importancia para la previvencia de los pueblos. Hay que apoyar nuevos regadíos, a los jóvenes agricultores para que no abandonen las tierras de sus familias. Hay que ofrecerles futuro para que sigan el bien de los pueblos. ¿Qué decir también del comercio? Cada día se esfuerzan en ofrecernos lo mejor, en las mejores condiciones y a los mejores precios. ¿Qué consiguen con ello? Pues consiguen que una buena parte de los recursos que se generan en Caspe queden en Caspe y se genere más inversión. Y esto se traduce en más trabajo. También ellos que necesitan esa. El Partido Popular tiene una herramienta muy importante de la que nos hablará nuestra presidenta. Estrategia Aragón 2025. Un ambicioso plan para todo Aragón y, por tanto, para Caspe y para toda la comarca. De él emanan o emanarán las soluciones para esta comodidad. Soluciones que sólo el Partido Popular va a poder llevar a cabo. Se ha trabajado en sectores económicos, sociales, para llegar a estrategias con las migas puestas en un largo plazo. Y en la última reunión de la Ejecutiva Regional, en la que también estuve, Luisa, decía es que me decían, 2025, no es eso muy lejos, no hay que esperar sólo cuatro años. Y ella tuvo una clara visión. Dijo, no, no, no. Tenemos que ofrecer a nuestro pueblo, tenemos que ofrecer a Aragón algo más que los próximos cuatro años. Y 2025 es una buena fecha. Bueno, pues hoy el Partido Popular en Aragón tiene ese proyecto. Un proyecto, una estrategia, en resumen, soluciones para muchos años. Y voy terminando. Porque todo esto no lo podemos hacer solos. Todos, absolutamente todos, sois necesarios e imprescindibles. Sin vuestra ayuda, el trabajo habrá sido casi inútil. Y las cosas seguirán funcionando como lo hacen ahora. O sea, mal. Así que, queridas amigas, queridos amigos, manos a la obra. Y esperamos vuestras aportaciones, vuestra ayuda, vuestros consejos. Todos juntos, las aplicaremos para conseguir que Caspe, que Aragón, esté donde debe estar. Y me gustaría finalizar con una... con una frase de un político que no fue político, del siglo XVI, creo, del siglo XVI, creo, Maquiavelo. Que dijo, todos los estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes deben tener cuidado de no reducir a la nobleza, a la desesperación, ni al pueblo, al descontento. Eso es lo que pretendemos en Caspe desde el Partido Popular. Ahora, con todos vosotros, vuestra Fernanda Reyes.